Burbujas y el olor me dispara un paisaje Cabo Polonio, mediodía Romero, ajo y albahaca Ellas y yo más tiernos con el agua salada y el calor Lentejas Romero, ajo y albahaca Cabo Polonio, mediodía Después del mar entré al ranchito y vos me regalabas un instante Un almuerzo, lentejas Romero, ajo y albahaca Mira, mira, mira como baila la negrita Mira como baila el son Mira, mira como se desarma la vida Pidiendo que no salga el sol Mira, mira, mira como baila la negrita Mira como baila el sol Mira, mira como se desarma la vida Pidiendo que no salga el sol 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 Vamos a ver la caída del sol Vamos a ver el atardecer Cabo Polonio Pidiendo que no salga el sol 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 Después de un rato de mirar aparece Del cielo oscuro algo Estrellas, pura chispa ¿Hace cuánto nos mira el cielo que titila? ¿Ves lo fugaz como nos pasa? Por arriba y es infinito el ojo Otro cielo más nítido Una galaxia íntima Y vos venís, luciérnaga en el tacto Dulce me haces cruzar el río mar Decirme ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy ahora? Oh, yo quiero ser otra persona No más me hagan a sentir Todo que odio de mí En mí En mí En mí Después de un rato de mirar aparece Del cielo oscuro algo Otra persona Otra persona Otra persona Otra persona Pele de mí Otra persona Otra persona Otra persona Otra persona Otra persona yes Otra persona Otra persona Del cielo oscuro a Otra persona Otra Schmidt Nota persona Vuelven tus besos, es verano, esas cositas tan difíciles de pelar en silencio, cuántas capas te envuelven. Daría mi verano jugo de mango y sol, de estrellas un licuado, la pulpa limpia de la luna, daría todo por saber pelarte, darte un filo suave que aparte tu semilla. Vuelven tus besos, es verano, daría todo por saber pelarte, daría mi verano, daría mi verano. Ella no quiere bailar, bailar, bailar conmigo, dice que no perdona, que yo tenga otro amor, que no me quiere bailar, bailar, bailar conmigo, dice que no perdona, que yo tenga otro amor. Mi guitarra, mi guitarra, mi guitarra, mi guitarra. Burbujas y el olor me dispara un paisaje Cabo Polonio, mediodía, romero, ajo y alhuaca Después de un rato de mirar aparece Del cielo oscuro algo, otra persona Estrellas, pura chispa, hace cuánto nos mira el cielo que titila Ves lo fugaz como nos pasa, vuelven tus besos, es verano Vuelven tus besos, esas cositas tan difíciles de pelar En silencio, cuántas capas te envuelve Daría mi verano Daría mi verano, daría todo Lentejas, Cabo Polonio, mediodía, lentejas Después de un rato de mirar aparece Aparece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!